Esta es la Sobredosis Nacional. Hola chicos, bienvenidos. Este es el primer episodio de la Sobredosis Nacional en este nuevo formato en el que vamos a tener muchos artistas nacionales que ustedes van a descubrir o que ya conocen y van a tener la posibilidad de darle su cariño y ellos también se los van a reatribuir con su música y con el rock and roll. Para este primer episodio tenemos invitado a Alfonso Estrella. Bienvenido a la Sobredosis Nacional, Alfonso. Gracias, Samuel. Es un honor que sea con usted con quien abrimos este espacio. No, pues, bacanísimo. Yo feliz de estar aquí inaugurando este primer capítulo, ojalá de muchos más. Así va a ser, seguramente. Alfonso, para los que no lo conocen, ¿quién es Alfonso Estrella? Bueno, yo soy un solista que tiene una banda que hace rock bogotano, con 10 años aproximadamente de trayectoria aquí en el país, con 4 discos en el mercado. El último salió a finales del año pasado, se llama Todo Empieza Ahora. Y me la paso haciendo esto, tocando con mi banda, haciendo conciertos, moviendo el proyecto, la música y para adelante. ¿Por qué será tan extraña esa figura del solista en el rock en Colombia? Porque no hay. Alfonso Estrella y ¿qué otro, tal vez? Somos pocos, somos pocos. Se me ocurre etapa, me deja... Habemos poquitos. Sí, sí, sí. Pero claro, el rock siempre ha sido más de formato banda. En otros países ha sido más común, pues, Calamaro, Cerati, Bumburi, Fito, bueno, hay muchos más. Aquí no ha habido tanto. Aquí los solistas son como más o pop o tropical. Pero yo le decidí apostar a esta figura. En un momento me jarte de las bandas, de arriar gente que no iba como caminando con la misma motivación que uno. Dije, me voy a mandar yo solo a mi ritmo y después ya formar banda alrededor mío. Y en esa ya llevo 10 años. Si le preguntan a qué suena Alfonso Estrella, ¿cuál es la respuesta? Una mezcla de influencias de toda mi vida, desde rock noventero, grunge, rock latinoamericano, influencias, Draco, Soda, Caifanes, Pearl Jam, Radiohead, cosas más recientes, Killers, Placebo. Todas las cosas que a mí me han gustado y nutrido, con un componente tal vez sí muy específico de la propuesta. Y es que en las letras siempre hay una búsqueda interior constante, una búsqueda como espiritual, por decirlo así. Que significa una búsqueda como de la felicidad del ser humano, de transmutar el dolor y el sufrimiento a través del ejercicio de la conciencia. Todos esos intereses como del trabajo interior están muy metidos siempre en las letras. La sobredosis nacional en Radioactiva.com ¡Suscríbete al canal!